Música Ariadne Díaz sufre de esgarradora pérdida Y es que la actriz Ariadne Díaz está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida Que es la pérdida de alguien muy querido para ella Se trata de Cintia Raigosa Díaz Quien es su prima pero para ella era como una hermana amada Por lo menos así lo dijo a través de su cuenta de Instagram Donde compartió el dolor que siente por la pérdida de Cintia Y es que su joven prima perdió la vida a causa de una condroblastoma en la columna que le aquejaba Por lo menos así lo aseguró Ariadne En la publicación dedicada a su prima en ella pone la foto de Cintia Y le escribe las siguientes palabras Mi hermosa mariposa Soñé que ella se iba y lloré muchísimo Desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla Ese día ella me pidió hablar por videollamada Aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje Esta vez quiso hacerlo por video Me dijo que vale, quería hablar con Diego Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca Me apresuré a venir a Chapala, a estar con ella Esa noche soñé que ella era una mariposa Desde ese día todos los días he recibido señales claras Mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis Cada día ella se iba un poquito más Y cada día más mariposas aparecían alrededor Cintia Raygosa Díaz, mi hermana amada Mi amiga, mi confidente Mi tía hermosa Partió hoy a los 35 años Después de luchar por más de 7 años Contra un condroblastoma en la columna A pesar de todo nunca dejó de vivir su vida De ser una mamá extraordinaria y divertida Entre cirugías y tratamientos Se aprovechó cada momento para realizar sus sueños Nunca vi a nadie pasar por tanto dolor Y aún así sonreírle a la vida Estas fueron las amorosas palabras Que le dedicó Ariadne Díaz a su amada prima A la que ella consideraba como su hermana A la que ella consideraba como su hermana De ser una mamá extraordinaria y divertida A la que ella consideraba como su hermana